Bienvenidos al Noticiero del Pueblo, suscribe al canal, por este medio, te estaremos mostrando todas las noticias de último momento. Se está ahogando la representación de un presidente de un país o de un embajador al acoger a supuestos refugiados en su domicilio particular o en la institución cívica. Camacho está cometiendo delitos de encubrimiento. Solamente un país, un estado puede dar refugio, solamente una embajada puede dar refugio. Aquí Camacho está cometiendo delito al acoger en su casa a delincuentes, a actores políticos, cívicos que generaron tesoro, llanto, muerte, dolor en el país. Esto implica un desafío frontal a la justicia, a los administradores de justicia, pero además una clara vulneración a la constitución política del Estado y a todo el ordenamiento jurídico. No es posible, para nosotros es inaceptable que un ciudadano que ha cometido semejante delito autor de un golpe de Estado, ahora tenga la capacidad, la atribución, la osadía de recibir en su domicilio particular a supuestos... Eso fue todo, no olvides dejar tu buen like, nos vemos en el próximo video, gracias.